Solemos tener la zona abdominal cargada de expectativas estéticas, a veces irreales. Probablemente es la parte del cuerpo que más sufre de perjuicios, de culpabilidad y vergüenza. Para muchos, el volumen abdominal incide en la autoestima. Y solemos criticar y juzgar esta zona por un solo modelo de estética, que es la famosa tabla de chocolate, el recto abdominal. Este criterio de belleza, que no tiene en cuenta la edad, constituciones morfológicas, partos y otras cuestiones naturales, realmente crea un criterio rígido e incuestionable a la hora de valorar, vivir, percibir el cuerpo. Te proponemos disfrutar de la práctica de tonificación abdominal. No solamente por sus beneficios o ventajas, si lo quieres llamar así, al nivel de estética, sino realmente por el valor que tiene al darte una estabilidad lumbar. Los abdominales no solamente están en la parte anterior del tronco, sino es un grupo muscular circular que abraza la parte inferior del tronco y se inserta en la columna lumbar. El adecuado tono de este grupo muscular cohesiona y estabiliza la columna lumbar y también da un punto de apoyo para el resto de las curvaturas de la columna. Coloca tus pies sobre el asiento de la silla. Asegúrate que la silla tiene estabilidad suficiente. Siempre la puedes apoyar sobre la pared. Alínea tus muñecas con tus hombros. Activa isométricamente la musculatura de tus pies y brazos como si quisieras acercar las extremidades entre sí. Así creas más fuerza y estabilidad. Alarga la columna con tu inhalación y sincroniza el movimiento con tu ritmo respiratorio, girando la pelvis hacia un lado, torsionando la columna para así tonificar los abdominales. En esta postura puedes inhalar por la nariz y exhalar por la boca, pero no lo fuerces. Simplemente permite que la exhalación salga por la boca para facilitar la contracción abdominal. Ten en cuenta que esa postura no es apta en caso de que haya una hernia discal o una lesión en el manguito de los rotadores. Y ahora cuéntanos, ¿cuál es tu plan para cambiar este diálogo mental? En que juzgas y no amas a tus abdominales. Y eso que tus abdominales hacen un buen trabajo en darte una buena estabilidad lumbar, les observa en el lenguaje, en la manera en que los tratas, de qué manera diriges a tus abdominales. Como siempre, la conversación más rica está en FisiumYoga.com Y ya que estás ahí, aprovecha y suscríbete a Logos para recibir la revista Yoga Therapy Science que editamos de forma gratuita. Y como siempre, te pedimos que te cuides. Cuida tu estabilidad lumbar, cuida tus abdominales y cuida también el lenguaje en que te diriges, la manera que hablas a tu core, a tu centro. Cuídate bien, porque como bien sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo, literalmente. Gracias por tu presencia. Y ahora cuéntanos, ¿tienes una adicción al chocolate? Gracias. Gracias. Gracias.